La Lotería Nacional realizó entregas adicionales de utilidades para seguir acompañando a los programas sociales dirigidos por el Instituto Nicaragüense de Deporte y el Ministerio de la Familia. El día 21 de diciembre nosotros cumplimos con la entrega de 282 millones tanto al Instituto Nicaragüense de Deporte como al Ministerio de la Familia. Pero en esta ocasión estamos haciendo la entrega extraordinaria de 46 millones 400 mil Córdoba, o sea 23 millones 200 mil a cada una de las instituciones para el deporte, la educación de nuestros niños en los preescolares, la atención a nuestros adultos mayores y la promoción y el desarrollo de nuestros jóvenes a través del Instituto Nicaragüense de Deporte. Jóvenes que a los nicaragüenses nos han dado el honor de que traen medallas en las distintas competencias, son medallistas y los que no son medallistas también son excelentes niños y niñas que compiten con nuestra bandera, con nuestra paz y con nuestra soberanía. Cada aporte que nos da la Lotería Nacional es de gran significado, queremos agradecer a la política de nuestro buen gobierno, a la buena dirigencia de la Lotería Nacional, a cada uno de los trabajadores de la Lotería, cada uno de los concesionarios y sobre todo a cada uno de la población que compra su pedacito de suerte. Que con su pedacito de suerte únicamente no solo tiene la oportunidad de ganar, sino que nos apoya en cada uno de los proyectos que el Instituto Nicaragüense de Deportes desarrolla. Esta entrega se realizó en el Polideportivo España, donde estuvieron invitados atletas destacados que han representado a Nicaragua en el exterior, obteniendo medallas importantes para el deporte nacional. Dariela Falcón, Multinoticias. Canal 4 es el medio líder en información para las familias nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que también puedan informarse con nosotros.